Hazte amiga de tu siempre y ponte lo que más te gusta cuando quieras, durante todo el año, con Fitness. Porque a diferencia de otros, Fitness está hecho con cereal integral, que te ayuda a lograr la línea que deseas y a mantenerla todo el año con Fitness de Nestlé.